Y finalmente se terminó la novela, gente, Iker Muñahín, nuevo refuerzo de San Lorenzo, ya lo presentaron y me río porque la verdad que no sé qué pensar y quiero hablarlo con todos ustedes y por eso hago este video, mira, recién llegado del gimnasio, estaba en el gimnasio y veo la presentación y dije chau, tengo que volver acá, se grabó una reacción de lo que pienso de esta novela que concluyó, donde Iker Muñahín con dos técnicos, tanto de Michelis como Marcelo Gallardo, tenía las chances, tenía la ilusión de jugar en el Monumental, en River, vestir nuestros colores que son los mismos que el Bilbao, los que me siguen en Kik, que de paso aprovecho para agradecerles a todos como siempre los que me miran acá en YouTube, en Kik, en mi Instagram, todas mis redes sociales están en la descripción que son Santiriza19, habrán visto cuando reaccionamos a la despedida de los hinchas del Bilbao de Muñahín por allá en mayo, donde le decían suerte en River, suerte en Argentina, todo dado que Muñahín venía a jugar a River, esté quien esté, él quería cumplir su sueño y bueno, va a cumplir su sueño de jugar en el Monumental, pero con otra camiseta, porque Muñahín es nuevo refuerzo de San Lorenzo Almagro, después de tantas idas y vueltas, que vino al país, que se fue con una oferta, que iba a analizarla, que estaba esperando algo más, bueno, Muñahín ya firmó, ya fue presentado, va a estar siendo jugador de San Lorenzo hasta diciembre del 2025 y nada, quiero leerlos a todos en comentarios y que realmente me digan ahora cuando lo ven con otra camiseta, que sienten, si tienen bronca, les hubiera gustado verlos con la banda, es uno más del montón, pero lo digo realmente sincero, quiero leer a todos de forma sincera, yo lo expreso en este video y lo vengo diciendo en redes hace rato, yo quería verlo a Muñahín en River, desde que por lo menos empecé con esto del fútbol, hará hace no sé cuántos años a mirar y demás, ya cuando Muñahín estaba en el Bilbao, aquella época de Marcelo Bielsa, que competía, que llegaba a la final de Europa League, Copa del Rey y demás, ya había un rubiecito de cresta estilo Guajevilla, rubio, que usaba la 19, que siempre estaba con cosas de River, una musculosa, una remera, un tweet, subía unos fotitos, metía un tweet, metía un posteo, siempre había alguien que te decía, ¿quién carajo es este pibe? Al margen de que Muñahín sea bueno o mal jugador, que por ahí obviamente no es de la elite, de todos los que están afuera, es un tipo que tiene 30, 31 años, que está viniendo después de jugar toda una vida en el Bilbao, cuando la liga era, para mí hoy ya no es la liga más competitiva del mundo, sigue siendo otro top 3, pero desde que se fueron Messi, Cristiano Ronaldo y terminó ese choque Real Madrid-Barcelona, ahora están todos con la Premier y creo que la Premier hoy es la que domina, pero estaba un Bilbao, había un Muñahín que jugaba a un ritmo fenomenal, y cómo no lo voy a querer ver en River si ese tipo fue de infiltrado a ver la final, por ejemplo, de River-Boca en el estadio del Bernabéu, aquella del 2018, el tipo se infiltró, se subió a una combi, se disfrazó, todo para pasar desapercibido porque no había dado aviso a su club, porque es fanático de River y era lo más cerca que iba a estar de alentar al club de sus amores fuera lo que es Bilbao. Pero bueno, no se dieron las circunstancias, no lo quiso Demicheris, no lo quiso Gallardo, sus motivos estarán, tendrán razón, tanto la comisión directiva, Muñahín había declarado, no quería jugar en Estados Unidos, no quería jugar en México, no quería jugar en Europa, quería venir a vivir a la Argentina, no le importaba el tema del contrato, no le importaba el dólar, estamos hablando de un tipo que básicamente gritaba a los cuatro vientos, quiero jugar en River Club del cual soy hincha, muchos me van a decir, pero con ese criterio Santi, vos también sos hincha de River y juegas al fútbol, salí a gritar por todos lados que querés jugar en River, a ver si alguien te presta atención, y tienen razón, porque si no cualquier futbolista dice, quiero jugar en River, y no por decirlo va a terminar pasando el hecho de que van a poner los ojos en vos y van a ficharte y van a ponerte plata para que juegues para el club. Ahora, dado que Muñahín para mí no es un medio pelo, no es un 4 de copa, no es el 5 de un club de, no sé, amateur o de divisiones inferiores o lo que fuere, es un tipo para mí, por lo menos en el Bilbao consagrado, por lo menos en España consagrado, no es que Muñahín bajó de la A a la B en España, pasó a jugar en el Villarreal B o en el Castilla, o no, 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 el tipo tuvo 10 años siendo titular y emblema del Athletic. Pero bueno, por eso digo que me sorprende que no haya llegado a River y me calienta, porque yo por lo menos quería darle el beneficio a la duda. Muñahín, sos hincha, tenés ganas de venir, querés cobrar cero pesos, querés jugar gratis, vení loco, te tiro a la cancha, ponete a entrenar. Obviamente tenés la doble vara. O Muñahín, es un fenómeno y che, mirá este tipo, dejó todo en Europa solamente para jugar en River y por lo menos rinde. O Muñahín es un paquete y nos servirá de elección. Porque no solamente es eso, sino que también es marketing. La cantidad de gente que maneja en España, el Bilbao o por lo menos el Vasco en sus redes sociales, a modo visión y demás, y muchos van a decir, Santi, pero River no necesita marketing. Siempre necesitas un poquito más. Siempre necesitas algo más, vender remera a Muñahín, que vayas a España y veas a la gente ganando con la A de Muñahín o qué número tenga, pero bueno, nada, eso ahora lo va a tener San Lorenzo. A una boludez el tema del marketing, pero digo, yo quería darle el beneficio a la duda de que si Muñahín es bueno o es malo. Quería verlo, porque yo hoy tengo Lanzini, que cada vez está entrando mejor, pero no alcanza. Viene hace un año irregular. Nacho Fernández, que desde que volvió no habrá jugado cinco partidos bien. Y Nacho Fernández cada vez entra menos y es el último cambio. Tengo a Echeverry, tengo a Mastantuono. Es cierto que llegó MES hace poco, pero digo, dame tenerlo a Iker. ¿Qué sé yo? En una de esas, el tipo se pone la remera y juega. Entiendo que hace tres meses no toca la pelota. Desde mayo, junio, que fue su retiro desde el Bilbao. No retiró el fútbol, pero que de ahí dejó de entrenar por lo menos en un club de primera división con pretemporada y demás. Se estuvo entrenando aparte. Pero bueno, yo quería darle el beneficio a la duda. Como lo dije, porque cada uno pasó por River. Cada jugador, cada muerto, cada... Dámelo a Muñahín a ver qué onda. Ahora, insisto, este video va a servir para que vengamos en un par de meses y... Che, mirá, loco, había que traerlo a Muñahín. Y bueno, pero había que tenerlo, darle tiempo de adaptación. O decir, bueno, la verdad que Gallardo y Michelli por lo menos coincieron en algo. Tenían el mismo ojo en que Muñahín fue lo que fue. Un San Lorenzo que convengamos que no juega bien. Que está fuera de todo. Que le queda el torneo local y está lejos. Que viene en plena reestructuración con el Pipi Romagnoli. Que le vendieron a Giai. Que no sé qué va a pasar ahora con Irala, etcétera, etcétera. Y con todos los quilombos que tiene políticamente. Pero bueno, hay que ver si Muñahín... No creo que la solución a San Lorenzo y a todos sus problemas sea el 10 vasco. Pero que te va a dar un cierto salto de calidad. Y ni hablar para el fútbol argentino. Nadie tenga ningún tipo de dudas. Hay que ver si no tiene lesiones. Hay que ver cómo está. Porque estamos hablando de que hasta Edinson Cavani le costó pegar la vuelta a boca. Ese periodo de adaptación. Lanzini que viene 8 años de jugar en el West Ham en la Premier League. Hoy todavía no arranca en River y lo seguimos esperando. Entonces hay que ver cuánto tarda Muñahín en adaptarse mucho. Dicen que de cara al partido que tiene ahora San Lorenzo frente a Vélez. El próximo Muñahín ya estaría para jugar. Cosa que me parece una locura. Porque si te estás entrenando aparte con un profe. No es lo mismo que hacer una pretemporada a la par de tus compañeros. Ni hablar de venir a un fútbol como el europeo al argentino. Pero bueno, nada. Veremos qué pasa con el gallego que, insisto. A mí me molesta no tenerlo en River. Me van a decir que soy un termo. Me van a decir que soy un llorón. Que esto, que lo otro. Yo si lo tenía para mí. Prefiero que juegue para mi equipo. O prefiero que vaya al banco y no entre. Antes que la rompa en otro lado. Por lo menos es mi forma de verlo. Más, insisto. No es que River tenía que poner 10 millones de dólares. 5 en primas. En contrato. En plusvalía. No, no, no. Solamente había que hacer un contrato. Donde el tipo ya sabía el dólar blue. El dólar tu vieja. No importa, muchachos. Era hacerle un contrato. Como muchos ya tienen su contrato en el club. Y no juegan o no dan para más. Y bueno. Era tener algo de calidad. Algo distinto. Después el tiempo nos iba a dar la razón. Como jugadores que llegaron y rindieron. Como los que se esperaban mucho. Y se fueron por la puerta de atrás. En fin. Como les digo siempre. Gente, gracias a todos por ver. Por bancar. Por estar ahí del otro lado. Pendiente a los videos que subimos. Estamos cerca de los 35.000 suscriptores. Así que si llegas hasta acá. Te pido por favor. Que siempre estés ahí. Tocando el botón suscribirte. Que pongas me gusta. Que active la campanita. Que comentes. Se viene ahora el viernes que viene. River Tucumán. 21 horas en el Monumental. Se viene una semana. De mucho contenido gente. Así que estén ahí activando todo. Síganme en mi Instagram. Que es Antilisa19. Los espero como todas las noches en Kik. Que también estamos hablando. De lo que se viene en River. A pesar de que está la fecha FIFA. Y por ahí no tenemos mucho para hablar de River. Y la pretemporada y demás. Pero ya venimos con una semana que es crucial para River. Tucumán, Colo-Colo. Boca, Colo-Colo. Se define el año. Si seguimos en carrera con el torneo local. Si seguimos en la Libertadores. ¿Qué va a pasar? La pretemporada que está haciendo Gallardo. Se han filtrado imágenes de por ejemplo Armani y Villagra. Que no dan más porque los están exprimiendo. Bueno, esto es lo que queremos en River. Un River que labure esta semana que queda. Doble turno para estar entero al 110%. Porque River se juega prácticamente todo. Así que nada. Como siempre están más que invitados a seguirme en todos lados. Y yo, gente, les agradezco de corazón todo el cariño que me dan acá. Y que los voy a estar leyendo como les digo siempre en comentarios. Así que dejen el suyo. ¿Qué opinan de esta llegada de Muñahín? ¿Dónde es más? Hasta algunos en redes sociales se animan a decir que Muñahín después de San Lorenzo va a venir a River. Yo no creo. Yo no creo. A ver. Salvo que la rompa es un fenómeno. Que Gallardo levante el teléfono y venga. Yo creo que ahí Muñahín va a ponerse a pensar del lado de. Che, pero yo grité a los cuatro vientos. Quería ir a River. Y ustedes no me quisieron. Bueno, ahora me quedo en San Lorenzo. O por ahí se vuelve al viejo continente. La verdad que no sé qué va a pasar. Yo de momento, como les digo. Prefería tenerlo de mi lado. Que tenerlo en contra. Al margen de que River no pelea nada con San Lorenzo. Ni se va a cruzar ni nada. Solamente el 24 de noviembre va a venir el ciclón al Monumental. Por la fecha del campeonato. Una de las últimas. Con Muñahín como bandera. Siendo el 10 de ellos. Pero después, obviamente. Quería verlo a Muñahín en River. Jugador que se venía mencionando. Desde años que es hincha. Y que en estos últimos meses. Estaba la posibilidad latente. De que sea jugador de la banda. Con cualquier técnico que esté. Con cualquier dirigencia. Quería verlo a Iker en el Monumental. Defendiendo los colores del carp. Bueno gente. Ahora sí. No lo largo más. Muchas gracias como siempre. Síganme en todas las redes sociales. Buen fin de semana para todos. Y recuerden. Se viene una semana crucial. Con mucho contenido en todos lados. Así que están invitados a seguirme. En todos lados. Esto fue otro video. En el canal de Santirisa 19. No.